y yo 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 que la que a mí meña y meña buenos días buenas tardes buenas noches espero que tú me hagas usted bien buena vida para todos mis años mucha gente me pidió que comentara sobre el partido argentino-uruguay donde uruguay ganó por primera vez en argentina otro país más que dio la sorpresa bielsa hizo un buen planteamiento bielsa ganó el partido muy bien tiene grandes jugadores uruguay se llama la garra charrúa un país de tres millones de habitantes y de pozo dio como puerto rico país de la música con tres millones habitantes uruguay en el fútbol es eso el fútbol es como puerto rico la música y uruguay en el fútbol es así le pongo esa ese ejemplo país de tres millones de habitantes y hace historia 34 mundiales y el maracano hace en brasil y ahora dio ganarle por primera vez argentina buen partido fue superior argentina yo soy fanático messi pero hay que decir uruguay tiene grandes jugadores el cambio que hizo bielsa no lo llevó a cabana y dijo no más en la selección no más luisa en la selección puso gente joven gente fresca gente sangre nueva y uruguay está haciendo buenos partidos y uruguay diciendo historia quitándole el récord le quitó el invicto a argentina me atrabé me rayé miña miña le quitó el invicto a argentina miren eso uruguay está jugando muy bien tiene grandes jugadores gran técnico y que felicitar a uruguay en verdad bielsa es un gran entrenador bielsa es un gran entrenador miña y miña y yo veo si uruguay sigo no como está por clasificar primero puede clasificar primero uruguay tiene grandes jugadores uruguay campeón a sus 20 mi respeto uruguay siempre ha sido grande jugador en la selección y fue superior argentina fue totalmente superior argentina fue mucho más pudo haber goleado argentina en argentina y así es el fútbol mire mire se pierde se gana y él se ganó el planteamiento hizo mejor partido los jugadores están haciendo lo de ellos y ganaron por primera vez en argentina haciendo historia y van por más felicidades para el para bielsa el entrenador argentino de la selección uruguaya tiene unos grandes jugadores grandes jugadores grandes camadas de jugadores y gran futuro tiene uruguay también tiene más grandes jugadores en uruguay de su comentario miña y miña me respeto para argentina siempre yo soy fanático de meses pero así es el fútbol se gana se pierde y esta vez le tocó a uruguay en argentina haciendo historia ganando por primera vez como lo hizo colombia a brasil en colombia por primera vez en esta eliminatoria de su comentario miña y miña que opinan sobre uruguay uruguay va a clasificar primero si sigue así yo creo que va a clasificar primero por la por la como gol por la sudamérica al mundial en mi opinión y argentina sigue siendo un grande campeón del mundo se gana se pierde tocó operar ahora argentina se me cuida miña muchas bendiciones a todos